Bueno, en lo que yo me ocupo de cambiar la cámara de la llanta Los voy a dejar con el tercer y probablemente último video de Dubai. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leo, buenos días y con esta vista del centro de Dubai tenemos un día bastante feriado, hoy nos vamos a Abu Dhabi, pero antes tenemos tres cosas, no, dos cosas que hacer. La primera, tenemos que visitar una mezquita. Detrás de mí, uno de los mezquitas más grandes en Dubai y un tip que les voy a dar es, si visitan un mezquita, no vengan en shorts o bermudas o tendrán que vestir uno de estos. No tenemos mucho tiempo, así que vamos a conocer esta estructura. Síganme. Siempre quise visitar un lugar como este y es fascinante conocer otra cultura y ver cómo cómo se adapta a esa cultura, a su geografía y se expresa en la arquitectura, en la comida, vestimenta, etcétera. Y la segunda, tenemos que ir al famoso mercado de oro. Okidoki, hemos llegado a la zona de mercados, no tengo idea dónde se encuentra el mercado de oro, pero no hay cómo perderse en las calles para sentir esa emoción de ser turista. Vamos. Hemos encontrado el mercado de oro aquí en Dubai, alrededor de 10 toneladas de oro presentes aquí, entre los cientos de tiendas que hay. Ok, ¿qué esperamos? Tenemos un problema, o más bien dos. La cinta de plástico que cubre estos remaches está hecha a pedazos y no solo eso, me di cuenta que la llanta está prácticamente por deshacerse, así que tendremos que regresar a la tienda de bicicletas y comprarlos. Ah, ¿qué les dije? Que estaríamos aquí casi todo el día haciendo esto. Aunque no tengan la intención de comprar algo, visiten los mercados que están aquí y que están divididos en secciones, ya que ver todo esto es una buena manera de ver el Medio Oriente más tradicional y sí, es deslumbrante ver los enormes edificios de Dubai, pero esto, esto es más original. Y una vez que hayamos visitado esos lugares, estaremos listos para movernos a Abu Dhabi. Vamos a tener que ir a la terminal de autobuses. Adquirimos esta tarjeta que podemos usar en los autobuses y metro y, bueno, prácticamente en cualquier medio de transporte aquí en Dubai. De Dubai a Abu Dhabi es como una hora y media y nuestro autobús parte en solo 10 minutos. Dubai tiene unos edificios impresionantes, como sacados de una novela de fantasía. Encontrar un balance en lo que haces, en donde vives, es la clave para ser feliz. Y sí, vivo en un país fascinante como lo es Japón, en una ciudad muy única como lo es Tokio, pero llega un tiempo en el que necesito cambiar de ambiente y, por igual manera, cuando estoy ya afuera por un cierto tiempo, siento la necesidad de regresar al ambiente de Japón en Tokio, de estarse moviéndose activamente, aprendiendo nuevas cosas, etc. Y es un balance entre las cosas que me estresan, pero al mismo tiempo que me gustan y motivan para seguir creciendo y madurando. Y ese balance es el que se tiene que encontrar para ser feliz. No importa en el país que vivas, en la ciudad que vivas, en el pueblo que vivas o en el trabajo que tengas. Ya no grabé porque si no me hubiera tomado más tiempo, pero resulta que a la cama le faltaba una tuerca para asegurar la válvula con el rim y me tocó ir a la tienda a pedirla y lo que pensé me tomaría a lo mucho media hora y llevo 3 horas con los viajes que hice. No he comido nada todavía, así que vamos a un restaurante a comer, más bien ya a cenar. Así que desde aquí me despido, gracias a todos por ver, yo soy Leo, cuídense y nos vemos en el próximo. Bye. Pazagua sin el Pocasagua. Esto es real, una persona ahí jugando y otra a mi lado izquierdo. Este comentario me sacó una sonrisa entre amigos, nos despedimos como en tus videos. Yo soy Leo, bye.